No hay democracia sin verdad, reparación y justicia. Entonces, cuando se han cometido crímenes contra la humanidad, torturas, asesinatos, robos de bebés, o sea, esos son delitos y crímenes contra la humanidad, son vulneraciones de derechos humanos. Entonces, precisamente porque queremos una democracia fuerte y saludable y de futuro, precisamente porque queremos cerrar heridas, las heridas, para cerrarlas, hay que curarlas. Y curarlas quiere decir reconocer los hechos, restituir y reparar el honor de esas víctimas y de sus familiares. Y una vez que se hace esa reparación y esa justicia, evidentemente, todos podemos mirar hacia adelante. Pero tú no puedes tener miles de personas en las cunetas y todavía tener homenajes a los torturadores y al dictador y hacer como que aquí no pasa nada y decir que esto es una democracia. Para que realmente sea una democracia de todos y todas, hay que reparar esas heridas. Y por lo tanto, muchísimas gracias a esas víctimas de robos de bebés y en general de crímenes de franquismo que no se han rendido durante todas estas décadas en los momentos más difíciles que les silenciaban, que les criminalizaban. Menos mal, menos mal que han aguantado y han defendido los derechos de todo. Y de verdad que todo mi reconocimiento y mi agradecimiento a estas víctimas que están consiguiendo empezar a poner un poco de luz en la historia que es de todos, no es solo de las víctimas, es la historia de todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!